Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Muchísimas gracias por haberle dado play a este video. Bienvenidos nuevamente a mi canal, El Rincón de Nay. Bienvenidos a mi hogar. El día de hoy pues ya me piqué pintando y le voy a dar amor a este espacio. Voy a estar pintando el área donde tengo mi recibidor y el área de la barra porque ya me animé a pedir unos bancos. Todavía no los pido pero ya me animé porque me encantaron. Ven que les había platicado en videos anteriores que andaba en busca de unos bancos que fueran hermosos para la barra. Pues creo que ya los encontré, los encontré en Amazon. Así que me voy a animar a pedirlos pero quiero darle pues amor a esta pared. Ahorita les voy a mostrar porque pues ya se ve bastante sucia. Así que yo espero que las actividades que yo haga el día de hoy te entretengan, te motiven y sin más comenzamos con el video del día de hoy. Pues sí, ahorita me van a estar acompañando a pintar. Cuando uno empieza se pica y creo que ya hace falta. Me quería esperar hasta diciembre pero como todavía tengo pintura en la cubeta dije de una vez, ya pasó un año, ya es justo que empecemos a pintar porque ya les había platicado en el video de la recámara que esta pintura que compramos fue de la más económica que hay en Comex. No se puede lavar. Entonces yo traté de limpiar las manchitas con un trapito húmedo, con agua. También le puse pinol. Pero no se quita, al contrario, queda manchada la pared como si fuera grasa. Quedan manchas. Ahorita les voy a mostrar. Se alcanza a ver un poquito más en la pared de fondo, en la gris que tengo. Entonces voy a estar ya pintando por esta pintura que es de Comex que les mostré que utilizamos para transformar la recámara. Es el color tepache y creo que es una combinación perfecta entre el gris y el beige y se ve hermosa. La verdad es que me tiene encantado. Ahora ya quiero pintar todo el departamento con ese color de pintura porque me gustó muchísimo. Entra mucha luz y se ve precioso. Este color también me gusta y yo creo que si fuera lavable lo dejaría. Pero pues como no, voy a aprovechar y ya tengo pintura. Entonces qué mejor. Con esa que tengo claro que me va a alcanzar todo esto. Ahorita les voy a mostrar unas manchitas que hay abajo de la barra y cómo traté de limpiar la pintura gris porque se ve bien feo. Miren, aquí hay una mancha roja que es como de una crayola. Ya se imaginarán quién fue esa niña. Por acá miren, mi cuenta nos habíamos dado y en un ratito hace de las suyas. Pero vean cómo se ve. Aquí traté de limpiar y se ve como mugroso. ¿Ya vieron cómo se ve esa pintura? Precisamente porque como no es lavable. Y vean ahí, si alcanzan a ver, yo le pasaba el trapito y cuando se secó, así se ve. Se ve muy feo, como que se recorre la pintura y se ve manchada como de grasa. Y definitivamente pues no, no me gustó. Miren qué feo se ve. Ya se ve peor. Entonces esa pared gris es la que tengo de fondo. Que sería mi pared de acento. Aquí a un lado pues tengo la pantalla, el mueble de la televisión. Pero sí definitivamente ya tenemos que pintar y aprovechar que pues me sobró pintura. Voy a comprar también de la Comex Total para estar pintando esa pared. Igual de gris. A mí me gusta muchísimo. Y miren, hoy está bien nublado el día. Está haciendo muchísimo aire y está bien nublado. Tengo las luces aparadas porque pues entra bastante luz por el ventanal, pero está súper nublado. Por aquí anda la señorita Andrea. Todavía está en pijama. La verdad es que yo también estaba en pijama, pero ya me cambié. Me puse un short porque el clima está súper, súper nublado. Amerita quedarse en pijama todo el día. Pero miren, ahí está la señorita. El clima, como les digo, pues definitivamente amerita quedarse en pijama. Aquí vamos a empezar ya a pintar. Miren cómo se ve. Me volteo de este lado. Vean cómo se ve todo manchado de lejos y todo bien feo que se ve. Creo que la regué al intentar limpiar con el trapo algo que no es lavable. Toda esta parte de la barra la vamos a estar limpiando. Déjenme hago para atrás para que les muestre. Miren, toda esta pared es la que vamos a limpiar. Ahí está mi recibidor. Vamos a pintarla. Vamos a darle ese color bonito que les digo que me tiene encantada entre gris y beige. Así que bueno, pues vamos a empezar. ¡Gracias! 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 Ya terminamos ahora sí de pintar. Ya pinté toda, toda la pared. También de la parte de arriba, toda la orillita del marco, la parte de abajo, de la orilla del soplo. También ya terminé de pintar todo. Terminé pintada, salpicada por todos lados. Para quitar la pintura de aquí, de los bastones, utilicé un cotonete, porque luego con la brocha me pasaba un poquito, entonces con un cotonete por la orillita, solamente pinté hasta aquí, este lado. Y con la orillita le quité con los cotonetes, el piso con una fibra verde, se quita súper bien. Si salpicas cuando pintas, con la fibra verde le pasas con agüita y se quita bien rápido. Pinón con agua y mi trapito. Así que con esto fue con lo que terminé de limpiar toda la orilla del piso. Ya quedó limpio, ya no hay para nada pintura. Ahorita les voy a voltear la cámara para que vean cómo quedó. Ahorita la película. aquí está la pintura que me sobró realmente fue muy poquita miren nada más aquí se alcanza a ver un poquito de pintura fue muy poquita así que bueno pues sí, sí estuvo bien la pintura que vacié aquí está el rodillo ahorita vamos a estar lavando la brocha y el rodillo mientras estaba trabajando yo miren me comí unas unas uvas que las tenía en el refri y están deliciosas bien fresquecitas porque yo sí entré en calor y aquí está nuevamente les comparto la pintura tepache, esta es la clave así la pueden pedir en cómics y miren más o menos voy a un poquito más arribita de la mitad, o sea realmente mucha pintura no me he llevado y ya pinté la pared de la cabecera de la recámara, ya pinté la de aquí entonces vamos bien con la pintura va por aquí más o menos poquito arribita de la mitad todavía me va a alcanzar para pintar más les digo que ya voy a utilizar este color porque me tiene encantada ahorita ya miren ya nada más terminó esto y ya me pongo a lavar ahí tengo trastes porque quiero que me encanta esta vista aquí estoy en en la sala entonces me encanta esta vista me encanta que se vea así limpio y despejado ahorita en un ratito más ya me voy a ir a limpiar a lavar perdón mis trastes para que esté limpio por allá y miren quiero compartirles y agradecerle a una suscriptora del canal que se llama Rosario muchísimas gracias de verdad estoy muy agradecida contigo por haberme conseguido estos hermosos frascos de prichos que fueron la locura fueron muy codiciados yo estuve yendo a diferentes Walmart ya ven que les he compartido paseos que vamos y que encuentro ofertas liquidaciones pero nunca me ha tocado verlos en vivo y a todo color en la tienda nunca me tocó así que ella me hizo el gran favor de comprarme miren me compró cuatro contenedores y debo decirles que están preciosos la tapa es de bambú cristal están bien bonitos déjenme ver aquí atrás para que ustedes vean la etiqueta dice lavar antes de utilizar canister con tapa de bambú y eso es todo más o menos han de ser de capacidad como de un cuartito pero de verdad que están hermosos me gustaron muchísimo y siento que van a ser juego con los que ya tengo en la despensa así que nuevamente Rosario muchísimas gracias por haberme hecho el enorme favor de conseguirme estos contenedores de prichos y bueno ahora sí me voy a poner a lavar los trastes y después voy a lavar el rodillo y la brocha ya quedó la cocina limpia ya ni les grabé cuando estaba lavando los trastes y limpiando porque ya les he compartido creo que hace poquito tiene que les compartí una limpieza de la cocina entonces bueno pues lave trastes normal como ya les he comentado como es mi rutina también limpie la estufa las encimeras y miren ya quedó bien bonita la vista desde aquí ya también puse unos aguacates y unos mangos para que se maduren tengo manzanas y así es como luce la cocina en un video que les compartí cuando me trajeron el colchón me preguntaron mucho por mi dispensador de agua ay sí que creen que aquí pusimos el colchón justo aquí lo dejaron entonces cuando mi esposo y yo lo íbamos a llevar por el pasillo yo lo empujé y él me dijo no pero justo cuando me dijo no yo ya lo estaba empujando hacia allá y se cayó no tenía mucha agua no tenía mucho peso entonces pues sí se cayó se estrelló y obviamente pues ya no lo pudimos rescatar les voy a dejar aquí un clip si es que todavía encuentro el clip donde pues está todo roto y todo quebrado pero fue de esa ocasión de la vez que me trajeron el colchón de la recámara y este dispensador yo ya lo tenía pero no tiene la tapa porque la tapa se oxidó entonces era de metal entonces pues ya esa tapa la tiré y ahorita le puse un plato miren le puse un platito y eso es lo que está tapando ese dispensador que les digo que ya tenía así que bueno pues ahora me voy a poner a ahora sí a darle amor a la pared a decorarla vamos a estar poniendo un espejo un florero un portabelas y bueno pues vamos a ver cómo va a quedar esta pared luciendo muy bonita la pared la pared la pared Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora sí, ya aparece un recibidor. Ya le puse el espejo. También coloqué ese florero hermoso, ese jarrón que está precioso. Es de H&M, se los recomiendo mucho. Yo lo adquirí en alguna oferta que hubo. No recuerdo en cuánto me salió, pero de verdad deben de tenerlo. Está bien bonito. Le puse esas ramitas que simulan ser como eucaliptos. Esas ramitas son de Shein. Y abajo puse un portavelas que es en color negro. También es de H&M. El espejo es de Coppel. Creo que este tamaño ya no está en línea, ya no aparece. Este tiene 60 centímetros de diámetro. Y ahora sí, ya tengo aquí el mueble recibidor. Y siempre en la parte de abajo pongo los platitos de agua y de croquetas de Noah. Ahí le falta que le ponga agua. Le acabo de poner el platito. Ahorita le voy a poner agüita para que tenga. Y sus croquetas. Creo que ahí es un lugar que pues él ya se acostumbró a comer ahí. Y no se ve mal. Los platitos me gustan. Esos platitos creo que los compré en Mercado Libre o en Amazon. No recuerdo. Su base es de bambú. Y el platito es como de cerámica. Están bien bonitos. Y así en ese color gris me gustan mucho. Así que bueno, pues ahí le pongo sus croquetas, su agüita. Y ahí ya está el recibidor. Pero yo siento que le falta algo. Miren, aquí en este hueco siento que se ve muy plano. Yo le pondría... ¿Qué le pondría? A ver, déjenme aquí en los comentarios. Quien ya me conoce, ¿qué le pondría yo en ese huequito? Obviamente pues le falta una plantita. Ya saben que las plantas pues le dan vida a los espacios. Y me voy a traer una de las plantas que tengo en el balcón. Y van a ver cómo se va a ver el cambio. Ahora sí, ya puse la plantita. Miren qué planta fue la que me traje. Ay, yo siento que así se ve hermoso. Ya le da vida a este espacio. Se veía como muy blanco, muy triste, muy apagado. Esta plantita yo la conozco como árbol del hule o planta de hule. Está bien bonita, tiene unos colores verdes preciosos. Yo la tenía en el balcón. Ahora la vamos a poner aquí adentro. Hace poco nacieron estas hojitas. Son nuevas. Esa me parece y esta son las que tiene poco que nacieron. Y miren qué bonita se ve. Le puse esa maderita que yo ya tenía de macetas anteriores. Y esta canastita es de copel. Tengo el juego de tres. El juego viene con tres canastitas. Tengo las tres. Una la tengo en la recámara. La otra creo que la tengo abajo del mueble de la televisión. Y aquí quise ponerla la otra con la maceta. Y siento que se ve bien bonito. Bueno, a mí me gustó. Pero yo los voy a estar leyendo en los comentarios. A ver ustedes qué opinan. Si se ve bonito o no. Siento que así ya luce muchísimo. Y bueno, pues ya quedó ahora sí la pared. Ya quedó todo listo. Por acá ya está la cocina. Déjenme hago para atrás para que puedan ver. Ya está la cocina limpia, despejada. Ya todo está en orden. Ahora sí, después de una buena pintada, ya todo está en orden. Ya nada más falta, miren mis manos, meternos a bañar. Y listo. Miren, por acá tengo estas dos plantitas que me dejaron igual en un comentario. Esta pues es una lengua de suegra. Esta es natural. Y esta que tengo aquí, yo tenía ahí un artificial que es de Coppel. Pero se acuerdan que les compartí en un video que quitamos estas hojas. Aquí tengo todavía dos. Que le quitamos estas ramitas a la planta que tengo en el comedor para que no estuviera tan gordita, tan pachona. Y miren, pude armar otra planta, poco no se ve preciosa. Me gustó mucho porque se ve como estilizada. No está muy gorda, muy voluptuosa, entonces creo que ahí queda perfecto. Esas macetas con esas bases son del mercado de Jamaica. Igual tengo un video donde les comparto donde las compré, pero son aquí en la Ciudad de México, en el mercado de Jamaica. Y me gustó mucho el resultado de armar esa maceta con las ramitas que me sobraron de las que cortamos. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Vamos a dejar hasta aquí el video. Gracias por acompañarme a pintar toda esta pared. A darle ese cambio solo con pintura. Y ya todo limpiecito y todo en orden, pues se ve completamente diferente, se aprecia diferente. Ya próximamente les voy a compartir los bancos cuando me lleguen. Voy a realizar ya el pedido en Amazon. Y les voy a compartir los bancos cuando me lleguen. Aquí los vamos a estar colocando en la barra. Así se ve la vista. Por acá están las plantitas. Y bueno, yo estaba trabajando, pero miren, aquí tengo una serie. Chicago Met, la verdad es que me tiene encantada. Y yo siento que soy como de corazón sensible. O soy muy sensible, de hecho. Porque luego veo cada caso. Y ahí se me salen mis lágrimas. Es muy buena. Se las recomiendo mucho. Creo que voy en la temporada 2, miren, en el capítulo 19. La verdad es que muy buena. La estoy viendo por Amazon Prime. Pero bueno, ahora sí me despido. Gracias por haberme acompañado. Yo espero que les haya entretenido este video. Les mando un abrazo fuerte con muchísimo cariño. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.